Música Bien chicos ya estamos en el siguiente video Ya me acomodo un poquito mejor Suben mis patitas a la cama Para ser un poco mas comodo Y aqui mas a menos acostarme Y sentir menos miedo Entonces pues 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 Ahorita busque por donde era y ya se por donde Disculpen que lo haga pero La verdad da un susto Que pues Que pues vamos a correr Y si es como dice Sigue la sangre Bien Era por aqui Es que en serio Nunca lo hubiera encontrado La verdad Ya se va a acabar la bateria Y no lo he encontrado mas Es lo mismo de que estuve perdiendo bastante tiempo Con Ahí debe aparecer seguro Estuve perdiendo bastante Mira Escucho algo Perdemos por si las dudas No se para que sea eso Le voy a dar gas No creo que sea buena idea No lo creo porque Que Que gas a la radio de la opción Ah ok si Era liberar todo el gas Es cierto Para poder acceder a las demás zonas Pero entonces Ahorita va a llegar ese vato Si porque había una zona por donde no podíamos pasar ¿No? Porque había gas Que crees joven Mejor correr arriba Entonces ahorita ya es regresar por donde que llegue Pero por donde que llegue La cámara aquí ¿No? Ah La cámara A ver Dice si a la sangre Pero después ¿Qué? Jajaja Ahm Bueno pues ya se para donde De hecho no se para donde ya Ok Ahí está ¿Por donde he entrado yo? ¿Por acá? No Ya me acordé después de la conferencia Ah Ah es por acá Sí Ahí pasa Vale, vale, vale Arruinario ¿verdad? Ok, ok, ok Ahí está Vale No, 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 no Ah lo desperdicie No, en serio ¿Por qué? Por qué, por qué Ah, maldita porquería Ah, los nervios, los nervios, disculpen Ok, sí, vale, es para allá Les iba a decir eso Seguramente es para allá, pero... Ah, ok, sí Bueno, no me metí por acá Pero sí, ya me acordé que me metí acá Y iba para allá, sí, sí Pero bañamos acá, ¿verdad? Tengo mi duda Pero el otro pato va a poder ir para allá, pero... No se puede ir para aquí, ¿verdad? Sí, vale, es para acá ¿Qué pasó? Oh, qué bueno No había ido otra vez a meter a la boca del lobo A ver, nada para acá Va bien En serio, donde se escucha el de ese vato otra vez Con su cerrita Va a ser un problema Ok, no, no se ve nada No se puede pasar por ahí Bueno, parece que solo era agarrar la pila ya Yo quería pasarme por toda esta orillita Están más pegados a la pared Hay música, va a haber algo Ok, esto no se abre Vale, me parece que es por acá Y se puede cerrar Ok, sigue la sangre Gracias Un consejo Me voy por acá Y sentadito Alguien abrió una rejita Ya está caminando Escucha ¿No soy yo? No soy yo Vale ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Sí, no te abres Sí, no te abres Vale, ya Con un candado Es que como que te doy el voltear hacia atrás Disculpen Ok Ah, vale, vale Aquí Pila, pila, pila Vale Vamos por la izquierda Ok 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 Eso todavía no se puede abrir, ¿no? Vale, ya hay alguien Ahí Ahí me paso Vale No, vale Pues eso es lo difícil Vale, ya vi Por ahí se ven unas escaleras Tengo tres pilas Así que voy bien Esto me recuerda a lo primero El modo campaña Sí, que aquí Venía uno Y le daban una Veía el padrecito, ¿no? No, ahora sí No, ahora sí No tengo zapatos Que incómodo, ¿no? Ok Vale, parece que no No se mueve ¿Se abre? Vale Así ya no regresa Perdón Alguien empezaron a romper una puerta Aquí Sí, ahí se va a romper una puerta Sí, donde ahorita rampan esta puerta Nada que hacer Vale, creo que era esa Sí, esto no se puede mover Bueno, vale No hay nada de acá Sí, es aquí Bloque de presión Vale, pues Pues, pues, pues Pues, pues, ¿por dónde? Lo de acá no es Ah, hay alguien ahí Y se está Cuento Solo y perdiendo De eso va el juego Hay evidencia matemática De que si son Más uno Más dos Más tres Más cuatro Más cinco Si continúas hasta el infinito Puede llegar una respuesta Si paras algo Antes Del infinito Tienes un número tan largo Que es indescriptible Si continúas hasta el infinito Y llegas hasta No sé qué Negativas Se repito Estoy perdiendo el control De las cosas Vale, pues Esto es Ailande Va a ser Increíble Más conspiraciones A ver si se va a Contar más Los números En kilométricas Vas Ando Iluminados Por los pocos No quiero morir Aquí Vale Creo que se me va a tener Una cabeza ¿Verdad? Vas Que Ah Está un poco Por ahí Me he perdido Algo Unos por acá De cero Por si las dudas Vale No se puede Intentable Pero no se podía Esta puertita Y por así Dudo que alguien Lo hiciera Tiene que hacer algo Con el teléfono Vale No abre Tampoco abre Ok Y por aquí No hay por donde Treparse No Nada 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 Cuarto Pequeño Y cerrado Si Si Y no se ve Algún hueco Por abajo No se hace nada Con eso ¿Verdad? Luego esas cosas Lo pueden mover Pero pues parece Que no Hmm Estoy pensando Que lamentablemente No se por aquí Tengo que salirme otra vez Por esa portita Por la rejita Si eso no se mueve Hmm No hubo cosa Ahí Pasó alguien Correndo ya Tal vez ya abrió Sí Se abrió Gracias amigo Vamos a abrir Ahí había un muerto Ahí Vi una partita Allá atrás Así que yo creo Que es por ahí Nada más Checo que no haya Baterías sueltas O algo Que nos puedan servir Ok Por ahí Hay escape Ok Cae de un lado Vale Si es por acá Ok Por ahí hay un camino Vamos a ver Si por aquí hay algo más No Cae de un lado Pilas No Estoy soltando un poco Las luces Yo creo que El siguiente Lo hago sin Sin el esteret Porque se me está doliendo Un poco El ojo Me está lasmando Un poco la vista Pilas No No Bueno No quería ver Si se puede tirar Pero Creo que no Vale Ah ok Coño Coño No se cuento Coño Ah no ¿Por qué las españolas Vieron eso? Yo tengo la duda ¿Cómo habrá surgido eso? Del coño Porque pues aquí En México Coño Es Esa parte De la mujer Ok Vale Por aquí hay caminito Parece que por acá No No hay nada Creo que Allí vas de nuevo abajo Así que Vale Vale Por acá no Vale Vale Pero entonces Se va saltando Por acá Se va saltando Acá Vale Si Una pila Bien Vale Ahora si La recogí Y no la cambié Ok Imagínense Tengo hambre Y Estoy Jugando a esto Así que Con noces apagadas No se mando a la vista No es lo mejor Que pueden hacer Chicos No lo hagan De verdad Si puede hacer daño Eh Me atoré Me atoré No 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 chingues Me atoré No No me jodas Me atoré No No Es un ataque Me atoré En serio En serio En serio Me atoré No 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 ¿Qué es eso? Ah ya Yagué No En serio Ok Vamos a salir Y darle a continuar A ver si eso nos cambia Ah No 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 Donde Donde tenga que empezar De cero Ah ok Uff Vale Uff Vale Vale Ya sé por dónde Ya sé qué pasa Todo bien No Oh dios No Vale Vale Pues yo no vi nada Por acá Nadie me persiguió Por acá Se acabamos cortando Vale No Es por acá ¿Verdad? ¿Y eso es qué? ¿Se va por acá abajo? Ah no ¿Qué es esto de acá? Vale Vale Acabamos hablando No tenía pasas Pero se puede bajar por ahí Ya vi Vale Sántate Sí bueno eh Que no fue tanto Vale Cuatro baterías Sí Todo bien Que menso Yo quería ver Si había algo Por allá De esa parte Pero No Este gameplay Ya está lo más Tranquilito Creo Bueno Ese fue en el pasado Donde ya salimos Donde nos libramos De la sierrita Se me va olvidando Es que como lo voy grabando Así Directo Se me va olvidando Que va en cada Cada gameplay Pero pues Sí me parece Que no más Nada tan Tan espantoso Aquí Pilas No Vale Pero ya tengo cuatro Así que Ya más o menos Está bien Uff Que bueno Ya no hay que entrar Ni acá arriba Se ve más iluminado Pero no me espante Alguien Aquí Cadenas Valde por ahí No más pilas Pero acá está Medio sospechoso Bueno ya no me voy A meter a otro lado Si no Después Atar a este vato Llevo una hora Veinte minutos Jugando Este juego O sea en total Toda la campaña Elix Nandos Aparece un espejo Por serio me trago yo a mí Ehm Ok es por ese lado Por ese lado de todos Me quedo acá Veamos Ok Ahí hay una puerta Vale entonces Si Vale parece que Estos me van a perseguir Hay algo por acá Vale Ahí saldría por acá De cero Vale Entraré aquí A ver si Es un documento O no Vale 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 Ahí se puede entrar Yo quise ir a donde estaba El vato Porque dije Bueno Por lo que dijeron No No sonaba algo amistoso Ahí se rondo Portitas Supongo que la música Igual es como para Bueno no creo La verdad Que sea como para Hacerte pensar Que van a ir por ti Pero si Normalmente Siempre es por eso Si Normalmente siempre es por eso Ok Hay vatos ahí Una puerta Ahí Corre Corre Vale Parece que solo es el susto Vale si ya lo hacen Ok Te voy. Sígueme Sígueme Sigueme Agua fiesta que creo que porque empezó de miedoso Ok, ya me pasó el tiempo Tuvo las escaleras y ya Ok, no estuvo tan tranquilo entonces Ya estuvo, ya estuvo feito Vale, pero ahí no puedo entrar Vale Pues, ok, vamos a dejar el gameplay de aquí Aquí, vale, parece que va a haber más Parece que hay camino para allá Pero también camino hacia aquí Bueno, ok, les dejo el último documento Parece que aquí solo hay esto Documentos habrá así, vale Uno, uno, dos, tres Listo, ahí Les alcanzó para pausar, si no regresan y pausen y listo Ya, ahí no hay tanto problema Espero que les haya gustado este video Denle like si les gustó, comenten que tal les ha parecido Y por favor sí, denle like Para, pues no sé, para que Para que, una forma de agradecer No, me estoy esforzando Y me estoy muriendo del susto Pero bueno, eso sería todo Y eso es ahora chicos Chichau, saludos Para mis dos suscriptores como siempre Que son Ignacio y Héctor Pero también para mi novia Se me viene cuidado, eh Pero sí, también para mi novia Un saludo Pero sí Bueno, ahora sí Adiós Adiós